La alegría que había en mi vida Aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Cuando se quiere como te quise, trata de cerrar la herida que me hiciste No he vuelto a amarte ni a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte Oye traicionera aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Esa guitarra Oye traicionera aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me encuentre rogaré por tu alma Gracias por ver el video.